25 personas han sido puestas en aislamiento domiciliario después del primer caso del brote de coronavirus en Cataluña. Una paciente italiana de 36 años, residente en Barcelona, que había viajado al norte de Italia. Son personas sanas, no son enfermos. Se les hace una monitorización continuada por parte de los servicios de salud pública. En el caso de que apareciese alguna sintomatología, se les sometería a la analítica para descartar la presencia de coronavirus. En todo caso, han asegurado que el sistema está preparado para hacer frente a esta situación. No porque lo digamos, sino porque lo hemos demostrado con crisis epidemiológicas que quizás sean más graves que esta, como el SARS, el MERS o el Ébola, y demostramos que éramos capaces de dar respuesta, con lo cual tenemos toda la confianza. Una advertencia que llega después de que muchas de las farmacias de Barcelona se hayan quedado sin stock de mascarillas a causa del caso confirmado de coronavirus.